Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Este es un flash informativo de Visión 7. El ex técnico de la selección argentina, me refiero a Diego Armando Maradona, visitó esta tarde a la presidenta del Emirat Palace, luego de que Cristina culminara las actividades oficiales en los Emiratos Árabes, con un encuentro con los 18 empresarios más influyentes de este país. En diálogo con distintos medios argentinos, Maradona remarcó que estando acá en Emiratos, uno se da cuenta de que tiene que tener orgullo de su país por su capacidad, por los alimentos que genere y por los esfuerzos que hace Cristina y todo su gobierno. Yo puedo avalar porque lo veo y de ahí en más está mi cariño por Cristina y por su gente, que todos los días trabaja para ver si todos podemos tener un país mejor. Eso decía Diego Armando Maradona, usted el informe completo lo puede tener hoy en la edición central de Visión 7 a partir de las 20 horas. Hasta luego. Gracias por ver el video.